Oye, tú no eres policía. Un policía me dio el poder de venir aquí y sacarte la sopa de donde está tu hermano. ¡Ahora dímelo! ¿Crees que voy a delatar a mi hermano? ¡Acaba de salir! ¿Me lo dirás? Viniste al lugar equivocado. ¡No te diré nada! Acabas de escupir en mi labio. ¿Sí? ¿Y qué? Pues pasará un tiempo en prisión.